El niño dice que has sido tú. Pero desapareciste sin dar explicaciones. Vamos, Raúl, lo necesito. Si no quieres hacerlo tú, seguro que conoces a alguien que puede. Pagaré bien. El dinero no lo es todo en la vida, Patricia. Hola, mira, soy la madre de Daniel, del colegio de tu hijo. Casi no nos conocemos, pero es que él ha insistido tanto que... ¿Cómo está Víctor? Pues... es difícil... ¿Y si se ha escondido? Si sabe que estamos detrás de la pista de las apuestas ilegales... No, no, no le dije que hablamos. Fui incapaz de darme cuenta de que mi hijo intentaba protegerse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta, ¿eh? ¡Te gusta! Pero... se desorientó. Y luego esos niños empezaron a presionarle, a temer lo que les podría pasar si Víctor contaba la verdad Y le dijeron que si hablaba, irían a por él, que esta vez no sería un juego Que le matarían Cállate, no te calles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí A ver qué les son sacan los de la grume Este Daniel va a ser un gran hijo de puta, como esto no le sirva de elección Pues nada, el caso es cerrado